Muy bien, los invito para ubicarnos, nos ayuda en el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima de Guadalupe, te seguimos pidiendo que nos sigas asistiendo, cuidando y guiando en tu Hijo Jesucristo. Ayuda a cada uno de mis hermanos para tener en el corazón a tu Hijo amado Jesucristo. Que sean instrumentos de tu amor en esta civilización de tu amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, como decíamos, vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas. Algunos minutitos solamente porque después vamos a escuchar al señor rector, etc. Entonces, por favor, directamente, alguna duda y en lo que yo pueda, con mucho gusto contesto. Allá. Allá está el micrófono, digo. Para quien levante la mano y diga yo tengo una duda, adelante. ¿Cómo saber cuándo son las vírgenes originales? Porque por ahí me han comentado, verdad, que lo esencial pues es tener una original. O sea, esa es mi pregunta. La imagen original, ¿te refieres a la Virgen de Guadalupe? Está en la nueva Basílica de Guadalupe. La que vemos todos en el altar mayor, la que ven los peregrinos, esa es la original. No está guardada. No está doblada. Y aquí, qué bueno que me preguntas eso porque hay muy mala información. La Virgen de Guadalupe está en una bóveda de banco. Sí, está en una bóveda de banco. Pero esa bóveda es el camerín donde ella se afacha en su ventana para ver a los peregrinos. O sea, la protección donde está la auténtica imagen de la Virgen de Guadalupe, efectivamente, es una bóveda de banco. ¿Sí me explico lo que quiero decir? No. El camerín donde está la Virgen está asegurado, está como una bóveda de banco. Esa bóveda de banco tiene una ventana. Una ventana que actualmente tiene vidrio contra balas. Oye, te recuerdo que la quisieron bombardear. O sea, mal sería de parte de uno que no pusiera los elementos más importantes para cuidarla, evidentemente. Pero no está escondida, está en esa ventana de su bóveda de banco, por decirlo así, afachada, viendo a todos los peregrinos que pasan. La que tú estás viendo en el altar es la auténtica imagen de la Virgen de Guadalupe. No es una copia. Sería ridículo tener una copia sabiendo que tiene 500 años, que a pesar de bombazo, ácido, todo lo que hemos visto, ha resistido y más. Además, te voy a decir una cosa. Te vas a morir antes tú que se destruya ella. Digo, no sé si sea mala comparación, pero yo veo a muchos de ustedes que ya están al borde de la muerte. Entonces, por eso, no es cierto, no es cierto. Panea, panea, panea para que vean que es puro joven. Ok, entonces, la Virgen de Guadalupe, la original es la que tú estás viendo en la original, pues en el presbiterio de la Nueva Basílica de Guadalupe. Esa es la verdadera, única, original imagen de la Virgen de Guadalupe. Y te digo que desconciertan aquellos que están mal informados diciendo, no, yo sé que está en una bóveda de banco escondida. Espérame, si está en una bóveda de banco, porque su camerín es una bóveda de banco, sin embargo, no está escondida. Está afachada en esa ventana para que tú la veas y sobre todo que ella te vea. Como decía un poeta, Jesús Guisa, una poesía que no me la sé, pero se llama La Confesión y donde dice, era de chapas, tráiganla, se quiere confesar. Se la pusieron delante al sacerdote. El sacerdote comenzó con la liturgia en el nombre del Padre, del Hijo. Sus pecados escuchó. Ay, Padre, son tantos y tantos ni muertos. Te digo, no me sé la poesía, pero por ahí va. Y después dice, sus venas cabalcaban en sus huesos y todo eso, poético, ¿no? Muy viejita. Y le dice la viejita, no vengo a verla, porque yo ya no veo. Veo para que ella me vea y me reconozca cuando llegue al cielo. Y al final de la poesía dice el Padre, levántate, mujer, tu fe me ha salvado. Cantan. Bueno, esto es por, esto es por lo que decimos que efectivamente la auténtica la estás viendo. Las malas informaciones es precisamente que no han captado esto. Y sí, está protegida, pero nunca se ha retirado de la vista del peregrino. Ahí está, ¿sí? Me decía una persona cuando dije todo esto en un, en Plaza Mariana, me recuerdo, muchísima gente. Y había un viejito que me decía, no le creo hasta que yo no la vea. Ah, no, lo que tú quieres es entrar al camerín. Mira, ¿no? Pues ya estuvo que te moriste sin creerme. No, pero sí, es esa la auténtica que está ahí. Y ustedes que van de peregrinación, cuando la vean ahí, ella es la auténtica y te está viendo a ti. Vayan, vayan. Es una experiencia hermosa el peregrinar allá. Sí, cuando se recibe a todos los peregrinos. Y me encanta cuando llega a todo el seminario metido entre los peregrinos y todo eso. Es hermoso. Los de Querétaro hacen lo mismo. Se meten los seminaristas, los sacerdotes, entre todos los peregrinos. Y ahí vienen cantando con ellos, y vienen rezando, y vienen confesándose, y vienen, de veras, es un gozo en el caminar. Porque así es la vida. Nuestro caminar es un peregrinar. ¿Otra pregunta? Ya me alargué. Sí. Bueno, ¿cómo conciliar de tal manera que el guadalupanismo, nuestro cristianismo guadalupano, no entre en conflicto con la cosmovisión indígena y sobre todo el auge del panteísmo y del naturalismo, de tal manera que no salga perjudicado ni el sentimiento del pueblo indígena mexicano o latinoamericano con el cristianismo? Mira, Paul Popar, que fue encargado de la Comisión para la Cultura en Santa Sede, decía sobre la inculturación algo muy bonita y muy verdadera. La inculturación que hace la Virgen de Guadalupe, en este caso la perfecta inculturación del Evangelio, no es destruir al indígena. Es darle plenitud en el sentido de que tú vas a anunciar que son hijos de Dios, que la muerte no tiene dominio sobre nosotros y que estamos llamados todos a la salvación de la vida eterna, concepto que los indígenas no tenían, vida eterna, lo dijimos desde el principio. El que eso quite las cosas que están mal, que están erróneas, que son limitadas, pues sí, de eso se trata, de quitar aquello que interrumpa este desarrollo pleno de hijos de Dios, de todos, no nada más de los indígenas, y que se tienen que abandonar malas ideas, malas formas. Claro que sí, pero no pensemos que no vaya a provocarse algún malestar con algunos. Es inevitable si tienen su corazón puesto en eso. Es como si me dijeras, ¿cómo le hacemos para predicar a Jesucristo nuestro Señor, que ha destruido el pecado y la muerte, a los indígenas que siguen sacrificando niños a Tlaloc? ¿Cómo le hacemos para que no sufran, de que ya no van a sacrificar niños? Pues, cuando les avisas de esto, les anuncias de esto, porque el sacrificar, sacrificar, eso estás diciendo, ¿no? La cosmogonía indígena, pues ellos deben de darse cuenta que están llamados a una plenitud todavía mucho más alta de lo que nuestra imaginación, nuestra cultura, nuestra tradición solamente nos ha permitido medio haber, porque la cosmovisión de cualquiera, no solamente indígena, ¿qué significa? El anhelo de vida que está en nuestro corazón y que intentamos buscar satisfacer, el anhelo de vida. Al final de cuentas, estamos buscando la plenitud de la felicidad. Ese es nuestro máximo anhelo. Llámale como quieras. Pero todo ser humano. Y entre la tiniebla, nosotros hemos inventado, creado, tratar de satisfacer, etcétera, etcétera. Pero no llegamos a lo que sería la teología, qué bueno que sale esto, la teología que ilumina la filosofía religiosa. La filosofía religiosa es hasta donde tu mente, tu cerebro logra llegar y logra llegar bastante alto, porque tú tienes semillas del verbo que quieres, que anhelas satisfacer. Qué bueno, pero la teología viene con la revelación de Dios y que nos dice que Dios es tu padre. O sea, va más allá de cualquier pensamiento del cerebro. Eso hace pleno lo que nosotros estamos aquí tratando de anhelar y que en las tinieblas hemos pensado, los indígenas han pensado que a través de los sacrificios humanos, porque yo entiendo que el palpitar de mi corazón da la vida, que la sangre es vital y por lo tanto, eso pensé, esa sangre y ese corazón tiene que ser sustento de los dioses. Hasta ahí llegué, hasta ahí llegué, hasta ahí llegué. Pero viene Dios y nos dice que Él entrega su vida en esa cruz y muere por ti para darte vida eterna donde ya no hay más muerte. ¿Me expliqué? Qué bueno que viene la teología, pues, qué bueno que viene la revelación, qué bueno que viene el anuncio, la evangelización. Claro que tienes que dejar tus cosas que te desvían, que están limitadas, que dañan al otro sin pensarlo, pensando satisfacer tu anhelo. Qué bueno. Y así en cualquier otra cultura. Entonces, tú me estás diciendo, ¿cómo hacerle para no crear conflicto con las cuestiones religiosas? Pues mira, yo creo que conflicto tenemos todos, porque todos estamos madurando, todos estamos creciendo, todos estamos desarrollándonos. Y quieras o no, los hábitos que tú tenías anteriormente, los has tenido que quitar, porque tú estás buscando una aspiración mucho más alta. Así de fácil. Para ti, lo que tú me estás diciendo es dificultades, problemas, entre... Para mí es, a ver, si yo encuentro algo mucho más alto, mucho más grande, mucho más satisfactorio, ni aquello que dejé me parece un sacrificio, al contrario. No sé si me explico. Miren, es como si en la noche de bodas estás tú con la esposa susodicha, y el marido, con su cigarrito, ah no, ahora ya no se esfuma, dice, qué suertuda eres, la esposa común. De muchas mujeres, tú fuiste la elegida. Cuando se está enamorado, ni te acuerdas de que si dejaste o no. O sea, tú eres el centro, el amor de mi vida. Eso quiere decir, cuando amas algo, lo otro, ni te acuerdas. Si me explico lo que quiero decir. Lo es todo para ti. No hay conflicto. No hay problema. Al contrario, qué bueno que te encontré en mi vida. Esto que acabo de referir, dicen muchos santos. Qué bueno que te encontré en mi vida. Tarde, tarde te encontré. Ese es el punto, mijo. Cuando tú amas al verdadero Dios y Señor, no hay conflicto, hay superación. Eso es lo que yo digo. No es maltratar a nadie, al contrario, como dice Paul Popat, es darles algo mucho más grande que los hace desarrollar como seres humanos y como hijos de Dios para la eternidad. Fíjate nada más. Yo te lo diría de otra manera. Si tú tienes la claridad de esto, eres un irresponsable de no anunciarlo. ¿Sí? Ahora, que cause posiblemente conflicto a algunos, pues dependerá la fe, los intereses y otras cosas, las rosas. Por eso, cuando en el siglo XVI alguna vez se pone rosas y flores, cuando ponen las dos cosas porque rosa es flor, sin embargo, dicen rosas y flores, entonces sí están apelando a que se entienda la cualidad de la rosa y las demás flores. Pero si solamente se dice rosas, es variedad de flores. ¿Sí quedó claro, verdad? Variedad de flores. Solamente tienen que dividir flores y rosas, entonces sí se están refiriendo a la cualidad de la flor. Y esa flor, como te digo, se llevaba incluso al enemigo porque se había muerto tal y cual rey, enemigo de ellos y sin embargo, para venir a darle honor al difunto, traían un gran ramo de flores. Por eso, entendían los indígenas que no estaban en signo de guerra, sino en signo de paz, de armonía, de unidad, de agradecimiento. Por eso, no es lejos lo que dice el Padre Vital, que es una manera de manifestar, creer. Pero ese creer, esa fe, digamos así, se da en la paz, en la armonía, en la unidad, en el agradecimiento. Estas son las palabras que van junto con ese creer, con esa fe. Agradecimiento, unidad, armonía, paz. Eso es lo que significa el entregar flores. Por eso, es muy importante que la Virgen de Guadalupe, el signo, son flores que se le va a entregar al obispo, a la cabeza de la iglesia, pero a través del laico. Un signo muy importante que qué bueno que sale ahorita en este tema, es que cuando Juan Diego corta esas flores y las pone en su tilma, la tilma decíamos que es su propia persona, baja y ella dijo algo, hizo algo que es muy importante en lo de la inculturación que decíamos hace rato. Ella, como signo, ella le dijo a Juan Diego, me las traes aquí, en el llano, donde ella lo está esperando. Juan Diego baja con las flores, le enseña las flores y la Virgen tomando las flores, ¿te acuerdas que la flor y canto significa la verdad divina? Tomando las flores, se las coloca de nuevo en la tilma en la posición correcta. Ese signo de que María de Guadalupe toma las flores cortadas, recién cortadas por el indígena, por el laico, las vuelve a colocar exactamente en el perfecto lugar dentro de tu propia persona. Es el signo de la inculturación. Te está poniendo la verdad divina justo donde tiene que ser dentro de tu tilma. Ese paraíso de flores que es ahora la tilma, ese paraíso, ese jardín de flores, como dice Carlos de Sigüenza y Góngora en 1689, ese jardín de flores lo lleva Juan Diego a Sumarraga que es el dignatario. Bueno, hay otro punto que con esto termino. Cuando los criados ven a Juan Diego piensan que trae la señal, no trae la imagen pintada ya que quede claro como especuló Luis Becerratanco porque ya te fijaste cómo se pasa toda la imagen al otro lado, se vería toda la imagen en el envoltorio de Juan Diego. No, incluso dice el Nícamopogo extendió su blanca tilma, era un masehual. Bien, pero ese está el punto. Los criados ven que trae la señal y quisieron tomar de eso que llevaba porque alcanzan a ver que son como flores bordadas, pintadas, están ahí, frescas. Quisieron tres veces tomar de esas flores y no pudieron. ¿Por qué? Porque nadie quien vive en la mentira, en el engaño, en la traición puede poseer la verdad de Dios. ¿Te fijas? No pudieron tomar las flores de Dios, no pudieron tomar la flor y canto, no pudieron tomar la verdad divina. Nadie quien vive en el engaño, en la traición y en la mentira puede poseer la verdad divina. Nadie. Por eso tres veces. Pero ahí nos ayuda a entender que traía flores, no traía la imagen, traía flores Juan Diego que nadie pudo tomar porque el destinatario era el obispo. El obispo. Y ahora me permito también, creo que es buen punto, miren, aquí tengo Juan Diego, el mensajero de Santa María de Guadalupe, esta fue una de las primeras biografías que se hicieron despuésito de la canonización de San Juan Diego que pidió la Santa Sede, es un extracto. Tenemos lo último, Consagración Guadalupana, aquí viene el Rosario del Amor Guadalupano que son ocho estaciones, ocho sacramentos, los siete que tú conoces y la Iglesia Sacramento de Salvación. Esto se hace en el Cerro del Tepeyac pero también se hace a través de cuestiones virtuales actualmente todos los días doce de cada mes a las siete de la noche y aquí está cómo entronizar la Virgen en el hogar, etcétera, etcétera. Esto es como para peregrinos, consagración guadalupana. trescientos sesenta y cinco días con la Virgen de Guadalupe significa cada día un pedacito del Nícamo Pogua y su reflexión para que tú te lleves el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Jesucristo centro del acontecimiento guadalupano, lo que me pedían, tanto que me pedían esto que vimos a través de las imágenes está aquí condensado en este video Jesucristo centro del acontecimiento guadalupano, aquí está y mucho más de lo que vimos ahora explicado. Y finalmente no pretendía hacerlo pero salió así un texto La verdad de Guadalupe esta es la séptima edición ya muy corregida y aumentada y demás para celebrar los 500 años. Esto quiero dejarlo aquí en el seminario se lo voy a dar en manos del rector para que me haga favor de que sea en el seminario donde se tengan estos volúmenes y bueno ojalá les pueda ayudar. Ahora sí le toca al padre ¿no? ¿Hay otra? Venga Venga Padre una pregunta ¿cuál es la relación que tiene la Virgen de Guadalupe con bueno bíblicamente con la relación que tiene concretamente con el Apocalipsis la imagen que presenta el Apocalipsis con una mujer encinta? Bien gracias por tu pregunta fíjate que ya esta especulación se tenía desde los primeros momentos porque lógicamente si tú ves la Virgen de Guadalupe se parece muchísimo a lo que define Apocalipsis 12 una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz esto es algo clarísimo cuando lo ves el primero quien publica sobre la Virgen de Guadalupe y lógicamente vuelve a tocar ese tema es Miguel Sánchez Miguel Sánchez escribe su libro alguno de ustedes era Miguel Sánchez aquí está Miguel Sánchez Miguel Sánchez escribió su libro en qué año bien en mil ya vas bien más de gante más de gane más de gane 1648 Miguel Sánchez escribió ese libro pero es la primera publicación sobre el acontecimiento guadalupano y él inmediatamente hace esa comparación con Apocalipsis 12 una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz es exactamente la Virgen de Guadalupe Miguel Sánchez lo puso publicadamente digamos así pero eso ya se especulaba desde antes otra cosa eso de corona de estrellas te acuerdas que dice así el Apocalipsis 12 los expertos que han visto las constelaciones en el manto de la Virgen de Guadalupe captan que la constelación de la corona boreal está exactamente arriba de la cabeza de la Virgen entonces es verdad la Virgen de Guadalupe es precisamente Apocalipsis 12 pero yo te invito a otra cosa que sigas leyendo el Apocalipsis pero ahora 21 Apocalipsis 21 por favor póngalo ahí y en Apocalipsis 21 habla de que ella es el arca de la alianza y esto lo completó Benedicto 16 cuando dice ella es el arca viviente de la alianza eso lo dice Benedicto 16 tomando Apocalipsis 21 no se te olvide 12 cámbialo 21 y entonces habla también del alfa y el omega nosotros sabemos del alfa y el omega cuando lo manifestamos Pascua exacto y si tomamos en cuenta que la Virgen de Guadalupe precisamente se aparece en un momento en donde los indígenas hacen algo así como la Pascua indígena como lo dijo Motolinia es interesantísimo lo que dice Apocalipsis 21 cuando describe que esta mujer trae el alfa y el omega está hablando de aquel creador y total en su vientre y que con ella puso su tienda entre nosotros Apocalipsis 21 así que tú vas verdaderamente sorprendiéndote de como la Virgen de Guadalupe tiene una relación tan íntima con esas lecturas del Apocalipsis así como las de Génesis con la nueva Eva con la cual viene una nueva era algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios los indígenas tenían claramente esto por el año el año 1531 coincide con el año indígena de bien 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 como 13 caña bien 13 caña algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios y si todavía nos recordamos como Juan Diego llegando al monte del Tepeyac dice donde estoy donde me veo acaso allá donde dejaron dichos mis ancianos mis antepasados en la tierra de las flores Xochitlalpan otra vez flores otra vez flores Xochitlalpan los indígenas captaban que era el cielo Xochitlalpan la tierra de las flores y mira que fuerza con esto precisamente las flores crecen en este cerro donde dijo Juan Diego cuando llegó acaso estoy en la tierra de las flores y mira que en esta tierra salitrosa pedregosa terrible muerte y en un tiempo de muerte surgen las flores de Dios que significa lo que hemos dicho la misericordia la paz el agradecimiento la fe todo eso que envuelven las flores extraordinarias así que es una relación con respecto a la Biblia esto también lo dice lo especula así Salvador Carrillo Alday un doctor en Sagradas Escrituras que habla del evento guadalupano tal cual tú puedes escribir Salvador Carrillo Alday la Virgen de Guadalupe y te vas a encontrar con él alguna otra pregunta ha estado por aquí si monseñor una pregunta se ha dicho que estamos obligados a creer en los dogmas marianos y la pregunta va más en esta línea ¿qué tanto pudo afectar esta idea que algunos han manejado no estamos del todo obligados a creer en la Virgen de Guadalupe me refiero a qué tanto pudo afectar en el sentido del mensaje que ella trae porque luego hay personas que dicen bueno mi párroco mi sacerdote o cierto número de cristianos no creen en la Virgen de Guadalupe ¿qué tanto pudo afectar a este mensaje que trae la Santa Virgen? a ver yo lo veo un poquito diferente que tú al mensaje no le afecta nada es la verdad de Dios el afectado es uno es uno porque si Dios te está dando con esa verdad total y plena por amor a ti y tú no crees en su amor el afectado eres tú al final al final de cuentas no se le afecta a María o no en ese sentido perdón pero no en otras palabras y entiendo lo que tú dices podríamos todavía dudar antes de la canonización de San Juan Diego diciendo es una devoción más no se te forza a creer o no creer espérame entonces es una mala interpretación de lo que significa el dogma porque el dogma es precisamente para tu salvación es a favor tuyo no es una obligación en contra tuya en contra de tu felicidad en contra de tu plenitud es al contrario es para favorecer nuestra salvación es empezando por ahí por el otro lado yo lo entiendo antes de la canonización te digo porque en la canonización va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa dogma no es el dogma mariano pero es dogma del Papa infalibilidad del Papa es dogma de la iglesia ok entonces si Juan Pablo II canonizó bajo el dogma de la infalibilidad a Juan Diego y donde está la infalibilidad lo dije desde la primera vez donde está el dogma de la infalibilidad del Papa el Papa no se levantó esa mañana diciendo a quien canonizaré que voy a hacer ahora no hay toda una hay toda una investigación todo un proceso hay un milagro que por cierto no les comenté el milagro que hizo que hizo Dios a través de Juan Diego para merecer la canonización hay toda una especulación del milagro etcétera 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 vista desde los más importantes historiadores profesores catedráticos de universidades obispos cardenales etcétera etcétera o sea no nada más así porque se levantó el Papa y nada más se le antojó claro que no el punto es que Juan Pablo II canonizó Juan Diego 31 de julio del 2002 y en ese momento va junto el dogma de la infalibilidad del Papa al decir por aquí estaba el Padre cuando dije eso por aquí estaba el Padre cuando dije eso está bien está bien está bien ahora tú vas a hacer este hombre allá está allá está este hombre es santo ahí va involucrado el dogma de la infalibilidad del Papa al decir eso porque eso va más allá del proceso que tiene que tomarse y todo eso pero cuando él en una celebración solemne y usando una fórmula dogmática en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo de los apóstoles Pedro y Pablo o sea es todo dogmático este hombre es santo número uno este hombre está en el cielo este hombre es puente de unidad entre el cielo y la tierra este hombre es modelo de santidad en eso está el dogma de la infalibilidad del Papa ¿me expliqué? con ello lo que está haciendo es permítame la palabra y lo digo entre comillas está canonizando el evento guadalupano ¿por qué? porque de dónde conocemos a Juan Diego sino por la aparición de la Virgen de Guadalupe entonces ese hombre que nos dijo que se le apareció la Virgen del 9 al 12 de diciembre y le dijo esto y lo otro y demás ¿verdad? está en el cielo y es modelo de santidad por ende la canonización de San Juan Diego ya no es una especulación de que si quieres o no quieres no forma parte del dogma de la infalibilidad del Papa y eso es para favorecerte a ti no es para obligarte a creer en algo que te pueda destruir claro que no es para favorecer tu salvación ahora ¿no lo crees? ¿no? ¿y cómo ayudarte compadre? ¿y cómo ayudarte? tú eres libre de creer o no creer pero eso forma parte ya del dogma es como si dijera yo no creo en la Virgen de Guadalupe pero si creo en Juan Diego pues no al creer en él estás creyendo en lo que pasó es un poco lo que dice él ya no dudará ni de ti ¿te fijas? la Virgen de Guadalupe ya no dudará de ti es decir al creer en Juan Diego se tiene que creer en lo que nos dice Juan Diego ¿estás de acuerdo? ya después te peinas ¿ok? ¿cómo no estuviste acá? pero estuvo bien estuvo bien estuvo bien bueno es que así no se les va a olvidar en la vida ¿verdad? no se les va a olvidar les moví toda la conciencia ¿alguna otra pregunta? sí dos más bien una es sobre si el estudio que se hace que se ha escuchado mucho de los ojos que tienen imágenes todo eso que sí ese sí es certero y el otro como que es fruto de la reflexión de todo lo escuchado sobre todo me impresionó las palabras que utilizó San Juan Pablo II cuando decidió canonizar no sé si alcancé a escuchar bien porque usted habló de vamos a donde inició todo y leyendo el evangelio así dijo así dijo así dijo porque ahí inició todo en ella porque yo lo refería al evangelio concretamente Marcos así comienza y luego el génesis está bonito y luego todo esto que romper el alba que nos habla incluso de del pueblo mexicano que es liberado y de una como se hace universal el mensaje este no sé no sé como que se me hace la idea de un de un evangelio como el evangelio actualizado o como decirlo lo dices bien padre yo creo definitivamente que el Nican Mopowa que que plasma lo que escuchó directamente de Juan Diego y de los testigos más cercanos no lo inventó Antonio Valerian lo plasmó es para mí el evangelio guadalupano por ende el evangelista guadalupano es Antonio Valerian no es como dice Francisco de la Maza que que los evangelistas son cuatro y son Francisco de Florencia Miguel Sánchez Luis Becerra Tanco etcétera no esa esa que dice Francisco de la Maza obviamente lleva jiribilla diciendo que todo fue un invento desde Miguel Sánchez en 1648 que no hubo nada no 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 eso no es eso es falso porque además como voy a creer como evangelista a Luis Becerra Tanco cuando sale con especulaciones en algunos momentos nefastas no por no por mala voluntad sino simplemente se equivoca no el hecho de que dice rápidamente fue Juan Diego para darle los santos solios un sacerdote perdón pero ahí se equivoca no hay santos solios para para los indígenas en ese momento o sea hay equivocaciones no de mala forma pero son especulaciones que no van Luis Becerra Tanco Luis Becerra Tanco es el primero que sale con esa especulación de que posiblemente probablemente su nombre no fue Guadalupe sino Cuexalalupeo quizás se equivocó o sea son especulaciones que lanzan ellos que no están bien Luis Lazo de la Vega Luis Lazo de la Vega 1649 lo que hace él es publicar publicar una copia de todo lo que hizo Fernando de Alvarez Liz Ochitlin de 1590 el güey Tlamaguisoltica copiarlo pero ¿sabes lo que hace Luis Lazo de la Vega? pone dos páginas de introducción diciéndole y pidiéndole a Dios que lo ilumine el Espíritu Santo para saberlo escribir bien cuando él se lo copió a Fernando de Alvarez Liz Ochitlin o sea hizo lo que bueno cortó y pegó y puso su nombre aplaudimos de que lo haya publicado porque ahora sí lo puso con caracteres muy fácil de leer pero no es de él no es de él y la primera parte de ese güey Tlamaguisoltica nada menos que es el Nícamopogua de Antonio Valeriano no es de él ok bueno el verdadero evangelio es el Nícamopogo en con Antonio Valeriano para mí para mí segunda cosa que decías del Papa él se lo dijo muy claramente que fue yo tengo que ir a besar la imagen de la Virgen de Guadalupe porque ahí comenzó todo o sea claramente fue la Virgen de Guadalupe que le habían dicho que era un país contrario a la Iglesia Católica y cuando va viendo lo que es México y le pide a la Virgen de Guadalupe que lo deje entrar a su patria y Polonia lo tuvo que dejar entrar porque si lo dejaron entrar a México que tenía la Constitución más contraria a la Iglesia Católica cómo iban a negar a un hijo de ahí que no entrara a su país así que gracias a la Virgen de Guadalupe entró en Polonia y él lo sabe o sea él la Virgen de Guadalupe bueno ¿cuál fue la primera pregunta? ah los ojos a ver a ver lo de los ojos le estaba platicando aquí al padre en 1929 un fotógrafo y un dibujante fueron los primeros que encontraron que vieron en los ojos de la Virgen de Guadalupe que tenía imágenes reflejadas imágenes humanas reflejadas en los ojos ojo con esto ojo con esto ojo con esto en los dos ojos no en uno en los dos y por qué subrayo esto porque es muy fácil decir no es cierto es como ver en las nubes y empiezas a a elucubrar y a crear imágenes entre las nubes no 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 te equivoques estamos hablando de los dos ojos las mismas manchas que empalman prácticamente al 100% en los dos ojos de eso estamos hablando así que no hay tal invento y cosas así no es cierto eso entonces este estos señores uno se llamaba Alfonso Marcuey y el otro se llamaba Carlos Salinas Carlos Salinas pero no el que tú estás pensando otro Carlos Salinas ellos fueron los primeros que vieron esto ahora yo le decía al padre yo en un primer momento como que no les di mucha autoridad porque es un dibujante y un fotógrafo no son científicos pero espérame me equivocaba ¿por qué? porque un dibujante y un fotógrafo tienen ojo educado para ver yo soy pintor yo cuando veo las nubes y eso estoy pensando que tiene púrpura que tiene rosa que tiene azul así y asá o sea tienes una manera de ver porque eso es lo que haces un dibujante un fotógrafo tienen adiestrado la mirada y ellos vieron que habían esos reflejos humanos y trataron de convencer al arzobispo 1929 estábamos saliendo de la guerra cristera el arzobispo dijo espérense espérense no digan nada estamos saliendo de una guerra de una guerra tremenda de persecución y ahora salen con esto no digan nada no se pudieron quedar callados y estuvieron buscando oftalmólogos el primero que les hizo caso fue un oftalmólogo que ya murió de Chiapas que se llamaba Joaquín perdón Javier Torrella Javier Torrella es el primer oftalmólogo científico que él 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 me dijo a mí me dijo a mí pudimos hablar me dijo a mí yo no creía yo no creía pero yo quería ver de cerca la imagen eso es todo pero yo no creía y entonces fui con mis aparatos para hacer la finta de que iba yo a ver los ojos de esta imagen del siglo XVI sin creerlo y cuando me voy dando cuenta con los aparatos que efectivamente no solamente están los dos reflejos en los dos ojos sino también están la ley Purgin-Sansun en el segundo vidrio esas mismas imágenes de cabeza esto es algo que no se puede ni explicar él fue el que anduvo buscando otros oftalmólogos para que vinieran a ver lo mismo que él veía y efectivamente tenemos a muchos oftalmólogos firmando su documento diciendo esos son ojos humanos está la ley Purgin-Sansun me voy rápido me voy rápido luego viene hasta Tozman peruano-mexicano que él trabajó para la NASA y para la IBM y tenían escáneres dice él todavía vive ya está muy viejito todavía vive dice quise hacer algo a favor de México porque me trataron muy bien y como había leído esto de las imágenes y todo eso entonces la puse en escáneres que usábamos 1979 y entonces vi que habían 13 figuras en uno y en otro ojo vuelvo a subrayar en los dos ojos ese es el punto si es uno porque la Universidad de Puebla la UPAEP ha sacado otra historia diciendo otras imágenes y otras figuras y otras cosas pero yo cuando le dije ¿dónde está el otro ojo? para comparar lo que tú me estás diciendo no solamente uno porque el otro ojo sufrió un flachazo y ya no pudimos compararlo no 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 se puede precisamente el hecho de que estén en los dos ojos te da credibilidad a lo que estás viendo ese es el punto si tú me presentas un solo ojo no bueno así puedes inventar cocodrilos árboles perros lo que quieras pues sí no se necesitan los dos ojos y eso no hizo la universidad con todo respeto lo digo pero es la verdad híjole me voy a ganar un montón de enemigos ni modo es la verdad y entonces es importante pues eso de los dos ojos tómenlo en cuenta yo no me ¿cómo te diré? no me meto a decir si son si es Juan Diego si es Fray Juan de Sumarga si es un abuelito si es la familia yo ahí sí no lo sé no lo sé no lo sé yo lo que te digo es que las manchas de un ojo coinciden y empalman exactamente con las manchas del otro ojo eso no se puede eso no se puede nada más hasta ahí llego yo llega el matemático Fernando Ojeda compara de un ojo y otro ojo y matemáticamente empalman el 98% te voy a decir otra cosa más nada más para terminar y no se lo había dicho al padre en Mérida estaba yo hablando con Monseñor José Luis Guerrero y decía qué lástima que solamente tenemos lo de Astetotman con la computadora porque tenemos muchos oftalmólogos que coinciden qué lástima que solamente tenemos a un perito en computación y que ha hecho este examen y que dice eso Astetotman era el momento de Astetotman y fuimos a la cena por cierto que invitaron a Monseñor José Luis Guerrero a mí me invitaron porque invitaron al otro bueno ahí voy y entonces estábamos especulando eso cuando en la mesa entre los invitados empiezan a hablar de computadoras y escáneres y cosas así volteo a ver a José Luis y le digo aquí está nuestro hombre porque necesitamos alguien que analice igual que Astetotman wow y entonces le empiezo a hablar a este señor José Luis Martínez Negrete le empiezo a hablar él se empieza a reír y yo no sabía por qué la risita cuando le dije oiga mire Astetotman hace esto esto usted que sabe de computadora podría usted hacer el mismo y se empezaba a reír y entonces este señor José Luis me dice yo fui el jefe de Astetotman wow yo me burlé de él 20 años wow y aquí mi mujer me dijo cuál es tu miedo porque no haces tú lo que hace Astetotman tú eres su jefe y si Astetotman miente le decimos al mundo entero que es un fraude y si no cuál es tu miedo y por esta mujer la tenía a un lado su mujer yo hice el experimento de Astetotman padre no sé no me pregunte por qué no me pregunte por qué pero tiene razón Astetotman ahí hay seres humanos en esos dos ojos mira hasta me puse y yo que me burlé 20 años tengo que aceptar que tenía razón Astetotman y ya se lo dijo no por qué no le hace una carta y yo se la entrego hizo una carta preciosa diciendo 20 años me burlé de ti y ahora me arrepiento bla 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 Astetotman y un servidor nos invitaron a Chile para hablar de la Virgen de Guadalupe y de los ojos de la Virgen de Guadalupe y en en el escenario ahí en el auditorio de la universidad de Santo Tomás en Santiago de Chile con todo lleno muchos jóvenes hasta en las en las escaleras el rector no podía creerlo el rector no podía creerlo que tantos jóvenes en Chile viendo eso ahí le dije oye José tengo una carta para ti de tu jefe José José Luis Martínez Negrete y él dijo ah caray y que la empezamos a leer en voz alta y el chilladero ya te imaginarás de lo de la arrepentida que se dio el jefe de Astetotman aceptando todo lo que hizo Astetotman porque él mismo lo comprobó esa es una anécdota también de todo esto de los ojos ha tenido mucho camino en este sentido porque este Fernando Ojera también ha verificado los montes que no podemos hablar de ello quizás en alguna otra ocasión los montes y las flores que tiene aquí la Virgen de Guadalupe las estrellas con respecto a las constelaciones y de ellas surge música fluye la protección fluye el amor señora usted está por tener un bebé no tome esto no haga esto no lo otro porque puedes dañar al niño se lo dicen a la señora hay tal contacto tan fuerte tan íntimo tan grande que es lo que presenta la Virgen de Guadalupe que estoy viendo en la basílica a todos esos hijos de María que llegan con Jesús en ella no puedes decir que eso sea un paganismo porque simplemente el que dice eso simplemente no sabe quién es la Virgen de Guadalupe para él la Virgen de Guadalupe es una idolatría eso es lo que quiere decir este señor no tiene idea de que la Virgen de Guadalupe precisamente destruye los ídolos por eso yo no estoy de acuerdo de que supuestamente algún misionero del siglo XVI yendo en contra de todo lo que sería la Santa Inquisición en contra de toda la misión de los misioneros a alguien se le haya ocurrido agarrar una idolatría de la Cuatlico Etonanzin y disfrazarla de María para que estos tontos imbéciles indígenas se vengan a la verdad de la Iglesia Católica usando al Príncipe de la Mentira con una idolatría cuando en cambio hay alguien quien dice eso que precisamente la Virgen de Guadalupe pudiera haber sido la continuación de una idolatría entonces tendría razón de decir esa tontería que es un paganismo porque se va a la idolatría pero si sabemos que la Virgen de Guadalupe no viene de la continuidad de una idolatría sino que es verdaderamente la aparición de la Madre de Dios no puede decir una cosa semejante no puede decir una cosa semejante porque la Virgen de Guadalupe no viene de la idolatría no viene de la Cuatlico Etonanzi hay un malentendido incluso para los seminaristas y algunos sacerdotes de lo que significa también un padre que venga a sacar una posesión diabólica cuando un sacerdote saca una posesión satánica lo primero con la cual se ayuda y es al final de cuentas quien saca esa posesión diabólica un exorcista es una cruz agua bendita el rosario el libro la estola todos esos elementos que se usan si hay aquí sacerdotes que han hecho esta esta forma lo saben perfectamente y no puede decir alguien ignorante porque solamente tendría que ser muy ignorante de decir el rostro de este crucificado que dejaron aquí el sacerdote que vino aquí a sacar un diablo el rostro de este Cristo que puso aquí es la continuación del demonio pues claro que no pone a Cristo ahí para que el demonio no vuelva pues así de fácil lo que pasa es que te lo dice una persona ignorante piensa que Cristo en la cruz es continuación del diablo por favor por favor así así tratan a María de Guadalupe que el rostro de María es la continuación de Satanás ahí no es cierto no es cierto ahí tienes el libro de Francisco de Florencia que dice que desde que se apareció la Virgen de Guadalupe el diablo no entra en posesión de ninguno en México así lo dice Francisco Florencia léelo así que es al contrario ella expulsa a los demonios ella expulsa el mal así que eso que me dices de que algunos piensan que la Virgen de Guadalupe es un paganismo es precisamente aquellos que erróneamente piensan que la Virgen de Guadalupe es 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 surge de una idolatría pero como no es así así que tal frase simplemente no entra es el amor a mi madre a mí me dijo un sacerdote amigo mío oye Eduardo ya chole con eso de Guadalupe 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 hablo contigo y todo es Guadalupe todo Guadalupe Guadalupe ya me dice sacerdote te lo estimo mucho ¿dónde estás? te estimo mucho y le dije tienes razón tienes razón todo es Guadalupe tienes razón ¿de qué hablamos? le dije me dice no sé por qué me dijo eso pero me dijo eso hablemos de zapatos y le dije ¿te has dado cuenta el zapatito de la Virgen de Guadalupe? y es y es digno de tomar en cuenta el zapato ¿a poco no? hijos te voy a decir una confesión yo amo a la Virgen de Guadalupe como nunca jamás siquiera me hubiera imaginado mi sacerdocio lo he valorado gracias a ella la quiero con todo mi corazón es verdad porque entiendo que es mi mamá la quiero con todo mi ser generalmente los sacerdotes dicen no yo soy de Cristo y María de Guadalupe es como como debilidad de mi de mi espiritualidad no 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 para mí es mi fortaleza para mí te estoy diciendo yo yo eh no estoy involucrando a nadie yo para mí es mi fortaleza para mí es la razón de vivir para mí ella me ha enseñado quién es Jesús sacerdote y entiendo que cuando subo la sagrada hostia en la consagración no habría ese cuerpo esa sangre sin el sí de María lo entiendo ahora no se puede separar así como no puede separar a Jesús de la Virgen Santísima de Guadalupe Jesús que viene en su inmaculado vientre no la puede separar igual mi sacerdocio no lo puedo separar ahora de Santa María de Guadalupe y claro que cuando hablan mal de ella o dicen un desatino por supuesto que toca mi corazón no lo puedo evitar es como si tú hablara mal de ti de tu madre como si alguien sin conocer siquiera tu madre diga tonterías de tu madre claro que te duele porque entiendo que soy su hijo porque entiendo que ella fue la que me mandó fue la que me impulsó fue la que me dijo por dónde caminar si tú quieres insultarme es que es un guadalupano fanático perfecto acepto para mí piropo para mí porque si lo soy si me declaro enamorado de la virgen de Guadalupe porque con ella estoy enamorado de mi sacerdocio y de Jesús no me separa al contrario me une más a la fuente del amor así que esa es una confesión no sé si puedes decir confesión pero la primera vez que digo algo semejante pero es la verdad es la verdad se ha clavado acá y si solo pienso en ella y si entiendo más y más cómo va siendo esta perfecta enculturación como lo dijo otro enamorado Juan Pablo II ¿sí? entiendo más la iglesia hasta donde puedo entender claro por eso cuando hablo de ella estoy hablando de mi mamá de tu mamá estoy hablando de nuestra madre y si entendemos que ella la manifestación la señal que le da al mundo entero es la iglesia como vimos ¿sí? estoy enamorado de la iglesia católica yo creo que si no hubiera alguien que tuviera en el corazón su iglesia no tendría ahorita esas reliquias en su capilla no daría la vida en el martirio por una especulación una idea no esas reliquias que ustedes tienen ahí en la capilla fueron de sacerdotes enamorados de su iglesia enamorados de Jesús enamorados de Guadalupe solamente alguien realmente que toque el corazón entregas tu vida de su iglesia de su iglesia de su iglesia Gracias.